Ya casi llegamos, ya casi llegamos Ya casi, ya casi No manches Contacto a las 12 No manches ¿Ese arbolito con las islas de pedo? ¿Si? Yo pensé que lo atravesaba Estamos bien, estamos bien, estamos bien Cúrate mejor wey, cúrate, párate y cúrate A ver si no nos blanquean wey Vamos a ver si dejaron algo Oh no creo wey ¿O no los vieron? No lo vieron wey Que pedo Vamos, vamos, vamos Que oso wey ¿Le dio miedo pararse o no lo vieron? ¿Quién sabe? Él debe haber llegado aquí Si Da una vuelta, da una vuelta Da una vuelta, da una vuelta Ahí están ahí los wey Da una vuelta, da una vuelta Tengo yo la de 150 ¿Dónde están wey? ¿Dónde están wey? ¿Veis que me regresa? Si, 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 hay que frenarnos Están del lado izquierdo eh ¿izquierdo? ¿izquierdo? Ok No vi wey ¿Quieres bajar? Si, hay que frenarnos ¿Me meto? ¿Está limpio? Aquí sí A ver Creo que llega otra moto Me noqueó a este wey No mami Puta mal ¿Te dio? Ah no Ah no manches Jejeje Chicos ¿Te puedes acercar para acá? Ah te mato Ya me chingos wey Está ahí wey Tiro una bomba ahí en la ventanita Ya la tengo Está ahí wey En esta ventana Ahí está en esta ventana Están ahí Son gavatos wey Porque Pasamos y pasamos y pasamos Y ¿O fue un bat? Acabas de chingar Nah porque los botes no te rematan Oh de veras Ya se va Ya se va Está aquí wey Sigue ahí wey Sigue ahí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Voy a poner a otro lado wey A ver Juan Chávez ¿Cómo estás mi buen? Aquí Aquí haciéndole el puchis show No estar ahí no? Ahí está wey Ahí está Ya le iba a disparar Vámonos ¿Cómo estás mi buen? Aquí no bateando como siempre Haciéndole el show Haciéndole el show Dicen por ahí El show ¿Estás en línea? ¿Estás en línea? Te invito Te invito Te invito Pero estamos de muy gallitos cabrón Chávez Chávez, muy de agua pero me mataron Nos mataron wey No mames ¡Jajaja! Eres el gordo wey a mi buen Te invito A ver, le dije cambio A ver, le dije cambio Aguantame tantito, pero no voy a invitar a un güey Ah, si estoy yendo en directo Oh, ok Es que no me da chance Debe sin unirse, hay que irme No, no hay chance Alcanso una o algo Pues ya le cambie a... A cuatro cabrones Pero no puedo unirse No, no le puedo mandar la invitación Pero que lo haga, que se meta A ver hazlo tú, tú puedes, tú lo tienes en mi casa No, 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 pero al que estás invitando No, no se puede Anyway Vamos a darle otra vez de dos porque no pasa nada, vámonos A ver cómo se llama Se llama, a ver, se llama, a ver, se llama, a ver, se llama, packing dog 3862 Creo que sí, ya jugamos con él, ¿no, güey? Es lo que estaba viendo, a ver si lo tengo por aquí, pero no te veo Deja el trato de invitar, ¿no? No, pues Chávez, este, te mando la invitación y no me da chance, güey Dice unirme, güey ¿Y si te unes? Déjalo a ti A ver A ver, quieres dejar aquí por sí Ahí está ¡Vámonos! ¡Gordo! ¡Gordo! Gracias. No escuchas, no escuchas. Hola, hola. Fer. Ah, ¿sí me escuchas? Estaba yo en el muro. Dice el gordo que no nos escucha. ¿Qué será? ¿Pero ahorita habló? ¿Sí lo escucha? ¿Oh sí? Todo le da pena. Hay que elegir para que el ranto nos siga. Yo tampoco. No te escuchamos. Pero yo y el corona nos escuchamos bien, güey. Yo creo que son tus audífonos. Desconéctalos y vuélvelos a conectar. Tenemos uno, corona. Ajá. Estoy contigo. Cayó en el primer piso como yo. ¿En el mismo edificio? ¿En el mismo edificio? Sí, está bajo nosotros. Ok. Le tiro una bomba. ¿Lo ves? Está ahí. ¿Lo ves? Está ahí. ¿Lo ves? ¿Tú tiraste el...? El humo, sí. ¿Está por aquí? Gordo. Está enfrente tuyo, eh. Está por ahí, está. ¿Hablame, Fere? Sí. Ese güey está cazando, güey. Más me hay que confiarme así, ya. Ese güey está cazando. Posiblemente ya subió ahí contigo, güey. Segundo piso. No, no lo veo. Pues, tercer piso, qué sé yo. No, porque el tercer piso ya es el... Techo. Ajá. ¿O se fue el güey, en el plano? Maybe. No. 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 No lo veo. Qué raro. Le digo el chingado del gordo. No, no. No quiere hablar. Ya me escribió, dice que no nos escucha Pero, ¿cómo es posible Si tú y yo nos escuchamos bien, no güey? Ajá Esto quiere decir que el canal de él está mal, ¿no? Ajá Casco del Dox aquí Ya tengo, güey Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Está allá, güey En esa misma casa, adentro está el güey Igual ya lo vi Se va, se va, se va Ya se fue a la izquierda Es un pinche va, güey, no mames ¿Sí? Sí, creo que sí Sí, es un pinche Sí Estoy allí Vaya, hasta aquí hago algo útil Mira, pero me está dejando Todo lo que ocupo, güey Mira, te doy esta arma Ay, no mames ¿Neta, me la regalas? ¿Ah? Thank you Ahí están las balas Ya está con la munición Ya todo Con el No más para que me caes bien Sí, ah Thank you Ya cae más El 5, sí, sí Inchi gordo Arregla tu sonido No quieres salir en el directo Ya tengo una, güey No quieres salir en el directo No quieres salir en el directo Yo tengo un regalito, Fer ¿Tras a Sniper? Sí, güey No, me digas que... Yo, thank you, man. ¿Quieres la 4? No, también traigo una 8 yo. Ando de suerte, ando de suerte, ando de suerte. Dice el gordo que nomás con nosotros nos pasa eso del sonido, hijo. ¿Sabe? A ver que pase, que pase. ¿Pero no nos escucha nada? Dice que no, que no, que... Que no escucha nada. Cosa que es bien rara, ¿no? ¿Como que nos vamos? Sí, nomás déjame ir rápido acá arriba. Ya, yo también porque ando ocupando... Las 5. Oh, dice que sí no se escucha, güey. Pero tú dices que ya lo escuchaste, ¿no? Ajá, no se lo escuchó. ¿No hubiera sido el rando? No, no, es el 1, ¿no? El 1, sí, sí. Sí. Ahí está, gordo. Dice que... ¿Sí te escuchó yo? Cae del 5. Ok. Yo no te escuché, la verdad. Yo, yo, yo no escuché. ¿Qué? Acá hay más del 5. Yo creo que ya con estas, ya. ¿Me escuchas? Ajá, ahora sí, ya te escucho. ¿Ya, ya me escuchan? Ya. Sí, ¿qué pasó, güey? No sé, qué pinche pedo traía. ¿Te cotizas, cabrón, con mi directo? No, qué chingadas, tú sabes que me gusta el desmadre. Ah, güey. Como a Rambo los balazos. Jejeje. Y contra bots, para que no más nos guste. Jejeje. Y contra bots. Yo ando atrás del corona como cachorrito. No nos deje. No nos deje. No nos deje. Si. Casi son de culeros de la pinche raza. Eh, no macho, me suicido. Me, 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 me masacraron con machete y todo el pedo. ¿Esto? Eh, me tumbaron, y me llevaron en un cuartito, y ahí me, hasta, hasta hicieron imitación de, 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 decapitación. No manche Sí, güey Pinche corona Yo no sé por qué ando contigo, pinche corona ¿En qué fue? ¿Normales o en Ranked? No, en Normales, güey Ahí va, gente NW NW Voy a pasar yo en un carro Ok, güey Ah, por lo bueno que fue en Normales A mí me ha tocado en Ranked ¿Pero si los banean, no? Pues de repente, sí Depende de cuántas Hay carros con 25, Simón Sí, porque fue muy obvio Yo llegué muy samaritano A levantarlos Quizás, culebra El otro día mío, mi carnal Nos mataron unos así No mames, debería de Deberían de implementar un reglamento más chingón Matar a tu amigo Que hagan review Si fue así tan descarado Pues multa, ¿no? Bueno, yo voy a cruzar la No, vente, aquí hay un carro Sí, sí, sí Uy, ya sé, hay mucha raza, culera Sí, güey, no manches Pues no sé por qué, güey, son así Tú haz tu equipo Pero yo siento que deberían de Si eso es lo que me pasó Los deberían de banear por lo menos dos días A ver si llego Sí, y llego Dale, corona Vuelto No, 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 no No, no, no ¿Dónde quieres llegar, Fer? Yo creo que nos vamos de una vez aquí Para usar de... ¿Hasta allá? Ajá ¿O aquí? Hasta allá Sí, porque de aquí van a venir Pueden venir altos Ahí van a venir muchos cabrones O mejor ahí a donde les dije Ahí Bueno Que lleguemos, pues Chicos, a ver, deja, yo manejo, güey Ah, dale Y nos va peor, no Qué bajita hay humo, eh Sí ¿Qué es eso que está en fuego? No sé, güey Y viene acercando para acá Ah, no No sé Y otro avión Humo, humo A la derecha Ahí hay un drop Nos seguimos, nos seguimos, vámonos ¿Quiere decir por esos drops allá? ¿Ya lo viste? ¿Vamos allá? ¡Vamos! Vamos Pero esos van a caer en el agua, ¿no, güey? Pareciera, ¿ah? Pareciera Tú dale, tú dale para allá Sí, güey, es del lado, güey Hay que buscar una lancha, güey Mejor ya hay que quedarnos en tierra, ¿no? ¿No quieres una lanchita por ahí? No se ve Déjeme vengo por aquí a ver si encuentro una lanchita Si no la encuentro aquí me regreso Va No, no hay lancha ni madres Sácalo, sácalo, sácalo No, no, no No, no, no Escúchalo, escúchalo ¿Sí? Se ojo el pinche carro, güey, no mames A la madre, güey Un 70 Yo creo que está blanqueando al gordo bien bonito No lo veo, tú ¿No te vayas para allá, mi gordo? ¿Por las casas? Sí, sí, estás de blanquito Estás de pechito, corona Como que te dispararon de 100 en 10, ten cuidado Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? A 80, 80, al final del reo Lo noqueó el gordo ¿Sí no acuerdo? Sí Pero también dispararon de 110 A ti te dieron de 110, güey, por ahí Ahora la pregunta, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Sí, están reviviendo ese güey Sí, hay humo Lancha, lancha ¿Qué pasó? Vamos a presionar a los de lancha, corona Van a subir, van a subir Agua Agua Acuérdate, acuérdate de 350, corona Uno muerto ¿Cómo están disparando ustedes? ¿Listos con los que tenemos acá, al lado derecho, eh? Hay gente ya donde íbamos a llegar Vamos a ver si suena mejor, güey Ajá ¿Vamos acá por el lado derecho o no? Por el lado del río Ajá, vamos para allá, sí, sí, sí Ahí donde puse el 4 ¡Ah, y el 4! Precisamente el 4 ahí viene Y solito, papá Todo un pinche carrero Sí, sí, Rambo, para que vean Vamos a donde dejé mi carro Anda Ajá Hm Un conscrito Un conscrito Un conscrito Un conscrito Un conscrito El me acordaba que traemos ese wey con nosotros también Yo tampoco, yo no lo buscaba No, ese agua hace, no sé si haya gente Hay un carro ahí Ok, ese ahí estaba ya hace un rato No hay nadie, no hay nadie Sí, puertas abiertas, ¿eh? Sí, wey, ya está luteado Cruzo No, es libre Quinto tirando Oh, ya lo vi ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está? La madre, ¿dónde me disparó estos weyes? Oh, está nace, está arriba, está arriba de ti, wey Ok Está arriba de ti Ya te anda cazando, wey, te anda cazando Está atrás tuyo, está atrás tuyo Arriba en la sotea Están ahí con corona, gordo Sí, los veo Les caí de pechito Por eso, wey, no mames Yo le di para la uno, no mames Yo ni a uno, wey Yo ya los mire cuando ya me habían tumbado Sí, ya estaban, ya estaban Ya no estaban cazando Sí ¿Siguen ahí o qué? Aquí sigo, aquí sigo, wey, voy coleando A los otros vatos Oh, el corona se está esperando Ya vienen metiendo presión, wey Los enemigos Sí A esos siguen ahí Están ahí cerca de mí, del otro lado de la casita Ahí están los weyes Ahí están los weyes ¡Ay, güey, eso sí! ¡Qué chinga! ¡Contacto a la derecha, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo sacaron del juego No, ahí estás, güey Dice el gordo que lo sacaron del juego Y aquí lo veo Aquí sigue mi buen Vamos a terminar A aterrizar hasta el último ¿Puede volver a entrar, no? Sí Puedes unirte, gordo Sí, aquí sigues, güey Sigues aquí Se va a ahogar a la verga Vamos a... Espero que lo podamos sacar Ahí viene el güey, vamos a esperar ¿Dónde chingados este... ¿Dónde aterriza? Si se nos mueren, no salemos, coroner Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está bien lejos el güey Ya entró Entró Consíguete un arma wey, porque viene un vato ahí No tengo arma Ya los escucho, ¿me escuchan? Sí, sí, sí Vamos para arriba wey, para arriba, porque ahí está un vato ahí Me sacó del juego Pero ya vas, ¿no? Sí Ya me estoy ahogando Pero ya vienes, ¿no? No, no vienes Sí, ya estoy entrando, pero ya me estoy ahogando Sí, sí ¿Me lo pueden sacar, no? Sí No, estás muriendo muy rápido Ah, sí, es que estoy muy abajo Esta madre, no sé qué pinche pedo pasó que se sacó muy pronto Eh, no hay pedo ¿Nos vamos a salir? Yo creo que sí nos salimos, hijo Porque no está esperando tanto mucho Eh, pues invítame, ¿o qué? Oh, Simón, wey Vente Ay, cabrón Cabrón, me espantaste, mi chucurón No mames, wey Hay que esperar al camarada Le va un mensaje al Fatu, wey Oh, no más suerte ¿Qué te va? Este... date un lujo Soy tú, ¿ya viste? Mira cómo me mato tú Pues nada, ¿me salgo, no? No, wey, no, no Tienes que matarte, wey Para que... Para que... Oh, ya se salió, wey Oh, pues salte, güey Salte nomás Yo pensé que se iba a juntar el otro cuate Pero no, se fue ya Vamos pa' fuera Gracias por ver el video Se quedó en el juego, creo Ya lo invité Pero tu otro compás se quedó en el juego Oh, el pinche corto se quedó Como sea, ya tenemos al Nando ¿Cómo está el Nando? ¿Lo sacó de juego otra vez o qué pedo? No sabe Oh, dice que ya viene Dice que ya viene, ya viene Ya viene, ya viene ¿Ya viste el video, colonel? Vámonos Vámonos Ahora sigo en serio la cosa Dale Nando No 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 Gracias por ver el video 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 No, wey, no he jugado, wey No No, wey, no he jugado, wey, no he jugado, wey, sí, 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 obviamente, sí, pero como es temporada nueva, no he clasificado Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, wey, no he jugado, wey, no he jugado, 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 ¿Qué arma usas, Fer? Siete, siete El gordo me espantó ahorita, güey Ven, baja ¿Y si me aviento de palomita? ¿Me ves? Cae encima de mí No me hiciste daño, güey Ay, güey Aquí hay más balas ¿Quieres la cien? ¿La tres? No, siete No, no, no Voy a buscar un sniper Ya te aviso entonces Aquí hay siete Ahí está, corona, ya te vi Ya Ahí está ¡Mando! ¿Qué ruego? ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? No, un compensador nomás, güey Ya va Tenemos que movernos Sí, güey Sí, güey No, no, no Una bici Una bici Ahora, ahora Aquí hay mochila 3 Alguien la ocupa ¿Tú ya tienes? Si, traigo mochila 3 y chaleco 3 Ah, perro ¿Tú, gordo? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Ocupas la 3 o no? No Voy por ahí yo A ver, pues Uy, Fer, mira Voy para allá, corona Para la mochila ¿La viste? Oh, su madre Sí, la quiero Ay, la zona Sí, güey Se ve en carro Sí, güey Vale, para allá Tiene por nosotros, ¿no? Una Vamos a Vamos a Sí, güey Sí, güey A ver si no se aguanta la gota, Fer. Si. Hay gente aquí en este rancho, y hubo muertos. Hay que esperarlos aquí, que van a salir. Hay gente. Cuidado, a ver. Y también hay gente. Lo que hace, Fer. Si, me estoy cargando, me estoy curándome. Pues volvamos o queda. ¿Quieres llegar por ese carro, Fer? Si, vamos para allá. Mochila Teresa que hay. Va, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Se van a poner aquí, se van a poner aquí gente. Se ponen aquí. No es cierto. Si. Va, 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 va. Está contaminado. Una piedra. Muerto uno. Los dos ya están muertos. Ya están muertos. Ya están muertos. Uno. Ya murieron. Ok. Cuarto. Se van a poner aquí. Trae mochila del 3 también. Listo, Sebu, que van a caer llegar. Aguas, 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 aguas. ¿Dónde están? ¿Dónde? 300. Parquenlos para que use mi port mortero. No, no los veo yo. Ya los vi, ya los vi. Ganan 300 bien lejos, bien lejos. Si. Bien lejos, bien lejos. Yo creo que van a llegar ahí. Aquí es mi punto. Ahora sí. ¿Cuántos? Unos 700. Me volvieron a disparar pero no veo de dónde. Ahí viene, ahí viene. Muerto, ¿una bala? No, güey. ¿Veis? ¿Dónde están? Acá, acabe gente, por donde veníamos. Si. Están allá. Acá viene uno. En la piedra de allá, viene uno. Voy a tratar de salvarte, corona. Están rodeando, eh. Ahí está. ¿Dónde está acá vemos gente? Aquí donde está vemos gente. Si, güey. ¡Ah! ¡Ay, mam! Salimos, madre. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Este es un mapa perrón Este mapa es bueno para ganarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a tapar el tubo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡A 260! ¡Yendo a 280! ¡260, 260! Aquí están los cuatro conmigo Aquí en mi marca exactamente No estás viendo o no eres tú, creo Ahí anda arriba En mi casa, en mi ciudad Aquí Ahí abajo de tu piso ¿Eran todos o qué? No sé, güey Eran más, ¿no? El tres No sé, güey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos, vato. ¿Vas a poner el 4? 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 ¿Vas a poner el 4 o? ¿Vas a poner el 4? No, pues no sé. Ahora sí, como quien dice. No, chepo. Pues no, no, no hablo mucho, ¿verdad? No, como que se ha callado por rato. No sabe qué pex. Muy callado, muy callado el vato. ¿Cuánto tiempo vas a jugar? El que tú vayas a jugar. ¿Qué? Tú eres el broche de oro. ¿Quieres que al final le demos unos fifas? ¿Va? El cual que no juego. Después, dente si quieres. ¿No más que ahí corto el directo o quieres que te demuestre? Pues, si quieres dejarlo no pasa nada. Va, va, va. ¿Dónde vamos? A ver... Hay que ir aquí. Vamos a ir. ¿No? ¿Vamos, güey? ¡Ay, güey! ¿No vas a llegar, va? No, güey, hay que juntarnos por aquí ¿O aquí? Llego al luteo aquí Y este, le doy para allá Va Yo voy a buscar carro porque así de plano ando muy Uy, cayó gente acá Voy por ti, ¿ok? Sí ¡Hombre! Así ya ¡Hombre! ¿Me escuchas? Sí Ya te vi Estoy dejando la montaña Si quieres vaya a la ciudad esa Va a haber gente, ¿no? ¿Crees? Mejor que sí, güey Me lo voy a rifar, aquí te espero Sí, si quieres ahí en el granote ese No sé qué sea Sí, sí, hay gente Sí, güey Pinche PUBG, cabrón Ya manejé más de Dos millas y ¿qué crees? No hay arma No armas Lo ya tengo ya Hay gente aquí en la bodega Hay gente aquí en la bodega, ¿eh? Gente están disparando a ti, creo que Entro Muerto Muerto Yyy, aquí está su equipo Yyy Acá lo vi ¡Ah, está, está! ¡Shotgun! Ah, no, con un AK me mataron Jesus Christ No vale más Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Oh I Ni No vale más Ni 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 Que le damos a otro O nos vamos a FIFA Como quieras Tú decide Todo, todo, todo Vámonos mejor ya A FIFA Te veo ya Aguanten tantito Gracias por ver el video Ya voy, ya voy, ya voy Sí, yo también estoy entrando No manches, ¿cuánto tiempo teníamos que no jugamos esto? FIFA ya un buen rato Deja y apago el Voy a opciones Configuración Voy a apagar el El que me previene De los copyrights Ok A ver si lo encuentro Desactivar toda la música Durante la transmisión Activar Dice desactivar Activar quiere decir O así ya Sí, porque no me vayan a mutear Y pa' qué quieres Sí que sí ¿Te invito o me invitas? Como quieras Invítame si quieres Ya te voy Apenas estábamos verdecitos Ya te invito Ya te invito Sí, entré Va Bueno Lo que sea 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 Está bien silencio Vamos A ver que sale, ¿no? Pues que te voy a golear, oye Sí, creo No sé por qué no sale Cristiano Ronaldo aquí ¿O en el Manchester United? ¿Quién sabe, güey? O sea, de plano no hay ningún sonido ¿Desactivaste todo? Desactivé nomás la prevención de la música Y me puso mudo todo Lo que es el proceso de Ok Voy con todo, ¿eh? Sí, también Pregunta mese, ¿no? Golazo Chicorona, vete más suavecito, cabrón Ahuyentar a la audiencia ¿Eh? 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 Jadon Sencho Jadon Sencho Oh, trabajo de la defensa Come on, portero Ahí está el árbitro diciendo que es el lateral Cabani que se está haciendo un festival con el rival Oh, man Mira, esos como no los Como los fallo, papá Jordan Henderson Alexander Arnold Frustraron el pase de Salah Juan Bisaca Sigue en marcha el ataque y hay opciones Sancho con el cintro Enorme ladrador Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota La verdad, a veces hasta te emociones No hay nada, no hay nada El árbitro que lo llame le dice que se calme Que una mano le tolera Tranquilo dijo, porque la próxima te amonesta El arquero que apenas se la compone con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Mare Termino Pase para Mare Era fuera del lugar Jajaja ya estaba gritando el gol no manches entró solito chis chis ah 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 pelota de pova regreis a la pelota pova algo me dice que alguien quiere la pelota buena décima oh Por el lugar Autogol Creo que sí No manches Neta güey Es ahí donde les vaya Se la había sacado por otro lado Sí Sí Bueno Tiro de esquina justo al corazón del área No manches Den pases bien Cabrón Singleton Beto, Beto Saludos, saludos mi buen ¿Cómo estás mi buen? ¡Gracias! 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 A ese no se lo mandé a ese güey Uh ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Jajaja! Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrada a un juego tan malo, pero hoy, se pasó! Deja atrás a la defensa, sería una buena oportunidad ¡Campio! ¡Ay, ay, ay! Golazo, 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 golazo ¡Sortuza! ¡Sortuza la mía! Y por ahora el marcador, 3 a 1 Que me cayó a mí, el rebote ¡Era bueno de lugar, como sea! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todavía media hora el compromiso ¡Y lo dejaron pasar! ¡Pinche madre! ¡Ese era el empa! ¡El 2! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Gino Sancho! Luxo ¡Franja! ¡Gino Sancho! ¡Franja! ¡Ollison! ¡La pelota sigue! ¡Una muestra! ¡Jajaja! ¡Ay! Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase ¡Uy! ¡Tama! ¡Pinche pasecito tan, Maceo! Juan Bisaca En 20 minutos se termina todo ¡Clara intercepción! ¡Neta! ¡Neta! ¡Vale! ¡Diego! ¡Conate! ¡A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada! ¡Buen robo de balón y se quedó con la pelota! ¡Tienen la bolsa y se van volando! ¡Perdieron la pelota! ¡Qué fue eso! ¡Qué fue eso! ¡Ahí se viene, Mare! ¡Lazo! ¡Eso era falta, no, güey! ¡Mare! ¡Tres, dos, por el momento! ¡Y todavía, me parece, me parece que veremos más! ¡Vamos! La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Esto es de aplaudir, hermanito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. A punto de cerrar el partido, lo están perdiendo por uno. Parece que no tienen más tiempo ya. Fíjense que el fútbol nos ha dado muchísimas sorpresas, Fernando, pero me parece que los milagros de esta altura no los voy a... ¡José mal sin... ...y tal y como están jugando, no lo van a ganar. ¡Ah! ¡Chicilinga! ¡Ah! ¡Qué feo, qué feo gol! ¡No, manches! ¿Qué pasa tan más feo fue ese? ¡Qué feo, qué feo! ¡Ahí se vele! ¡Ahí, ¡ahí! ahí está empezando mal en la partida realmente fue 32 por el autogol ya voy a mejorar ahorita ya recuerdo la presión que me metías suerte ya 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero nada? ¿Se salió hasta afuera este güey? A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? Ok, mi camarada se le fue la luz, así que tendré que terminar el directo, así que gracias por apoyar el directo compás, así que nos vemos.